La Copa Ya no tomes, por Dios te lo pido Que tomando la pena se aviva Solo Dios que nos mira de arriba Puede darnos consuelo en la vida Yo quisiera que fuera viciosa Como yo para amarla lo he sido Nadie sabe el bien que tiene Hasta que lo he perdido En tu casa te espera una santa La mujer que al mundo te ha traído Molestros estuviera tomando Porque no lo ha merecido No lo ha merecido Mucho miedo tuviste de quererme Muy cobarde se volvió tu corazón Sabiendo que mi alma te adoraba Me dejaste a sufrir con mi dolor Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tener entre tus manos Este pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Y cuando oigas mi canto a dolor olivo Espero que comprendas mi dolor Fue mentira pensar que me quería Ahora tengo que sufrir esta pasión Ahora tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Fue un ingrato tu cobarde corazón Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Y cuando oigas mi canto a dolor olivo Espero que comprendas mi dolor Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Y cuando oigas mi canto a dolor olivo Espero que comprendas mi dolor Llevo mi senda sembrada de abrojos De aquel recuerdo que no morirá Llevo en mi pecho sangrando mi herida Ok tocreo en mi vida Y yo te amaba con adoración Un día te fuiste de mi triste vida Dejando penas y desolación Ahora solo en mis noches Cuando sueño con tu amor Veo tu imagen traidora Y me despierte el dolor Más si algún día te ves abatida Un desengaño te hace llorar Ven a mis brazos y cura la herida Que tus pesares sabré consolar Ahora solo en mis noches Cuando sueño con tu amor Veo tu imagen traidora Y me despierte el dolor Más si algún día te ves abatida Y un desengaño te hace llorar Ven a mis brazos y cura la herida Que tus pesares sabré consolar No te ves abatida Desde mañana Domingo estando errando se encontraron dos mancebos echando mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno Y te cede aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vayas a sacar la espada y le traspas el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre que no me entierre el sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ahí se los dejo a los pobres para que si quiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo había bajado pero ahora si ya bajó revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar a un hijo de disobediente Tiene quince primaveras la jovencita de mis íntimos amores Florecita perturbada la más bonita que ha nacido entre las flores de todas la consentida el más grande amor que vive en de existir Florecita quinceañera son tus besos los que alientan mi vivir No hay más grande amor que el tuyo Eres la dueña de todos mis sentimientos Florecita perturbada para ti van y son todos mis pensamientos hay quemando estos besitos y recibelos con tus labios de miel Florecita perturbada de tu corazón yo me quedé con él No hay más grande amor que el tuyo Eres la dueña de todos mis sentimientos Florecita perturbada para ti van y son todos mis pensamientos hay quemando estos besitos y recibelos con tus labios de miel Florecita perfumada de tu corazón yo me quedé con él Florecita perturbada para ti van y son todos mis pensamientos Florecita perturbada para ti van y son todos mis pensamientos Florecita perturbada para ti van y son todos mis pensamientos Florecita perturbada para ti van y son todos mis pensamientos Florecita perturbada para ti van y son todos mis pensamientos Se apartaron de la bola cuando en poquitos momentos Dispararon sus pistolas El señor Santiago Garza como jefe de cordada le preguntaba a Salinas qué era lo que pasaba Le contestaba Salinas y el bebé no se ha presentado He matado a rentería en defensa personal Soy de Durango, muchachos, donde nació Pancho Villa Aquí termina el corrido desde mayor rentería